Tiempo de hablar con un protagonista, recién lo mencionábamos, tenía que ver con la palabra de Pablo Moyano y una situación que es la de los arqueros, la semana pasada hablamos con Alvil, que ya sabe que no va a continuar en Independiente y surgía lo del tema de Gonzalo Reac y con él vamos a hablar, le vamos a preguntar qué sensaciones tiene de cara a este semestre que se viene, donde seguramente tenga la oportunidad, como decía hace un ratito Pablo Moyano en el audio que pasábamos, de ser el arquero que pelee con Martín Campaña o por lo menos que arranque ahora sí como suplente confirmado de cara a lo que viene. Gonzalo, ¿cómo te va? Aquí Nico Brusco junto a Seba González y Gastón Edule, muy independiente. Gracias por el tiempo. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Disfrutando los últimos días de vacaciones? Sí, sí, ya se termina. Bueno, me fui unos días de vacaciones, ya estoy acá en Buenos Aires y ahora ya entrenando para volver a full. ¿Dónde estuviste, si se puede saber? En Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. Bien. Bueno, me imagino que alguna comprita habríamos hecho, ¿no? Sí, 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 vinieron carnal a la valija, pero lindo viaje. Lindo viaje, bueno. Gonzalo, hablábamos hace un ratito porque escuchamos, ayer habló Pablo Moyano en un programa colega, en La Visera, y entre tantas cosas le preguntaron por la situación del arquero y él decía que vos ibas a ser de cara a este semestre quien ocupara por lo menos un lugar en el banco de los suplentes ya de manera confirmada y no alternando como fue durante el último año. Te quiero preguntar si alguien habló con vos, si pensaste mucho, si tuviste que meditar la decisión para quedarte o no, si tuviste alguna oferta como también surgió y hubo algún tipo de rumor. Sí, sí, básicamente es eso. Yo antes de que termine el campeonato hablé con Ariel, le manifesté que tenía ganas de sumar minutos, él me dijo que no me apure, que tenía que conformar el plantel para el semestre que viene, que si me llegaban ofertas que le avise y bueno, así fue. Recibí algunas propuestas para irme a jugar y la semana pasada lo llamé a Ariel, le manifesté esto, le manifesté que mi idea era jugar y bueno, me comentó lo de Dami al Bill, que era muy probable que no siga y que la idea de ellos no era tener arquero, sino que era darme la oportunidad a mí. Que era un semestre con muchas competiciones y que si Dios quiere, bueno, voy a tener la posibilidad de jugar. Obviamente eso ya después dependerá también de mí, de mi entrenamiento, que yo me siento muy bien, me siento preparado, siempre lo digo. Y bueno, nada, ahora con esta confirmación es una motivación extra para volver el martes a entrenar con más pilas, con más ganas que siempre y tratar de demostrarle al técnico que estoy preparado para jugar acá. Obviamente el titular es Martínez, no hay dudas, es el mejor arquero del país, pero quiero estar a la altura, quiero estar preparado para que si me toque la chance aprovecharla y para poder demostrarle al técnico que estoy para jugar en primera e independiente. ¿Con solo las ofertas de aquí del fútbol argentino? Sí, sí, la gran mayoría eran de la B nacional, después tenía algo del extranjero, pero las más concretas eran de acá. Y ante esta posibilidad que te pudo haber surgido, y esto que te comunicó Holland de que Albino iba a continuar y que vos ibas a ser por lo menos el arquero que sea hoy arrancando el segundo, ¿ni lo pensaste o lo dudaste un poco más? No, yo primeramente tenía la idea decidida de irme a jugar, porque realmente ya no ir ni al banco y no está ni en consideración, no me servía y tampoco le servía al club, siempre lo dije, y tenía decidido irme, pero bueno, con esto la charla que tuve con Holland y al mismo tiempo algunos dirigentes que hablaron con mi representante, bueno, tomamos la decisión en conjunto de seguir. Mi idea, como lo digo, tengo muchas ganas de jugar, la ansiedad en el arquero es difícil de manejar, lo he contratado hace varios meses con el psicólogo del club, y es un caso difícil, porque me siento preparado, porque tengo muchas ganas, y es difícil saber que no jugás, y más este último tiempo te digo que no iba ni al banco y la posibilidad de jugar estaba muy lejana, pero bueno, la verdad que irme independiente tampoco iba a ser una decisión fácil, estoy de los 12 años acá, más de la mitad de mi vida, y me iba a costar mucho, obviamente, siempre pienso en el futuro futbolístico y me iba a servir, pero no es una decisión fácil, y bueno, si en el club no me dejan largar, tampoco voy a querer irme yo. Recién lo pensaba mientras vos lo decías, pero está claro, porque por ahí el hincha, alguno desprevenido no lo sabe, pero vos tenés 25 años, y por ahí el arquero es muy distinto al futbolista, que con esta edad un jugador de campo ya debutó hace rato, vos te tocaron jugar poquitos partidos en la primera de Independiente, y tal vez tu carrera se extienda más en el tiempo, pero ¿cómo se maneja la ansiedad sabiendo que delante, como decías hace un rato, tenés tal vez al mejor arquero del país y tengas pocas chances de mostrarte? Sí, estoy 24 igual, por la duda. Ah, 24, bueno, mirá, acá me falló Soccer Way, que es la página que utilizamos siempre. Sí, sí, está roño. Nada, igualmente sí, es así, es difícil ganarse un puesto siendo tan joven, y más en un equipo grande, por ahí en un equipo chico le dan la posibilidad al arquero, porque sabes que si cometes errores todo va a ir aprendiendo, y después puedes demostrar, en un equipo grande tenés que estar al nivel como el que tiene Martín hoy, como el que le pasó a Armani en River, o varios casos, es muy difícil afianzarse. Pero bueno, ahí va la confianza que tenés al entrenador, la confianza que tengas vos, tus compañeros, van muchas situaciones, y principalmente cuando toque la oportunidad aprovecharla. Yo creo que los pocos partidos que tuve lo aproveché, lo hice bien, pero bueno, obviamente no alcanza. Justamente esto te iba a apuntar, y mucho más cuando delante de uno hay un arquero de enorme jerarquía y capacidad, como lo es Martín Campaña, ¿no? Sí, obviamente, no es fácil. A ver, Martín es arquero de selección, y hoy por hoy no atajó al Mundial, porque está Muldera, que tiene una trayectoria increíble, pero está teniendo un momento maravilloso. Sin duda se es el mejor arquero de fútbol argentino, y debe ser de Latinoamérica también. Pero nada, eso también a mí me sirve para aprender en el día a día, tengo muy buena relación con él, y me ayuda, muchas veces me habla, me da consejos, así que eso es lo que más valoro. Prefiero tener un monstruo adelante y no capaz que un arquero del cual dudan, y tampoco sentirme yo bien. Pero bueno, lo importante es que él esté bien, ojalá que nos vaya bien en la Libertadores, que podamos seguir, y si Dios quiere ir rotundo ahí, tener mis partidos ahí para poder mostrarme, y el día de mañana seguramente lo van a vender, y bueno, si yo ya puedo tener un nombre ahí, ganarme una titularidad acá, que es mi sueño. Dijiste que en los equipos grandes, cuando uno tiene la posibilidad, tiene que rendir, de hecho vos lo hiciste contra Racing, imagino que la gente todavía te debe seguir agradeciendo esa actuación, porque dejaste una gran impresión cuando te tocó jugar, Gonzalo, y al margen de todo eso, vos terminás siendo suplente de un jugador que está representando a su país en el Mundial, me parece, eso lógicamente es un atenuante. ¿Qué sentís vos cuando un arquero como Martín Campaña se deshacen elogios hablando de vos? Sí, la verdad es que me encanta, me encanta tanto el cariño como la gente que lo dijiste vos, que gracias a ese partido también me hice más conocido para muchos, y nada, la relación que tengo con Martín, lo digo siempre, humanamente es una persona de 10, es un profesional en todas las letras, tanto adentro como fuera de la cancha, llevo muy bien, es muy buena persona, y nada, los elogios obviamente los recibo de la mejor manera, sé de quién vienen, y es alguien con el que igual le entreno a la par todos los días, así que me pone muy contento que diga eso, obviamente los elogios de mi parte para él siempre van a estar, y están de toda la gente porque lo conocen todos, pero nada, a mí personalmente me hace muy bien y más de un tipo como ser. A vos en ese partido te tocó salir, pero recién decías que es difícil manejar la ansiedad y por eso lo tratabas con el psicólogo del club, claro, imagino que después de ese partido más allá de la elección decís, bueno, estoy para hacerlo, me siento preparado, ¿te costó manejar la ansiedad? Sí, tal cual, tal cual, después de ese partido, o sea, yo ya me sentía preparado antes de ese partido, pero bueno, hay que demostrarlo, y después de jugar en ese contexto y sentirme tranquilo y con confianza, y sabía que las cosas me iban a salir bien, me siento preparado de correr para afrontar el desafío que sea, pero sí, como te digo, la ansiedad es algo muy difícil de manejar, más que nada en un arquero que no tenés la posibilidad de entrar casi nunca, que es muy difícil rotar también porque no tiene un desgaste, y entrenar y entrenar y nunca tener la posibilidad es muy frustrante y difícil de manejar, pero bueno, sé que esto es largo, y sé que también el día que el arquero agarra el puesto no lo larga más, si las cosas van bien, así que pienso en positivo y pienso en esas cosas. ¿Qué te dejó aquel partido frente a Racing, más allá de lo futbolístico? Recién Gastón te lo recordaba, que hiciste muy bien las cosas, a pesar de la lesión, que bueno, es un imponderable, pero fue un partido que marcó mucho, sobre todo a los hinchas, por cómo se dio, porque se jugó con un equipo tal vez alternativo, porque encima se jugó con uno menos, porque cuando te tocó salir a vos, casi hasta para la broma los hinchas dijeron, entró al vil en jogging, pero digo, ¿te lo siguen recordando cada vez que te ven por la calle? ¿Qué es lo que te dicen? Sí, sí, la verdad fue un partido muy raro, y que gracias a Dios se nos dieron todas, con uno menos, con la lesión, con el contexto en el que jugábamos, muchos chicos que debutaban, o que eran sus primeros partidos, con un equipo suplente, como bien decías, era muy difícil, y sin embargo las cosas salieron bien, y sí, la mayoría de la gente, los hinchas, cada vez que me cruzo a alguien y me reconoce, me siguen agradeciendo su partido, la verdad que para mí es hermoso, obviamente, pero obviamente también busco más, y ojalá que ese amor y ese cariño que me está demostrando pueda ser por más actuaciones así, por más partidos importantes. Imagino estarás viendo todo el partido mundial, ¿estás viendo Polonia-Senegal? Sí, sí, lo estaba viendo acá de fondo con un gol, pero no sé quién. El gol de Senegal, con un poco de suerte. ¿Y qué te parece el mundial? Bien, bien, este mundial no estoy tan fanático, realmente antes era muy fanático del fútbol, hacía pro de por todos lados, jugaba con mis amigos, estoy más tranquilo ahora ya de más grande, pero sí, me gusta verlo, y bueno, el otro día obviamente vi a Argentina, y fue un empate duro, pero bueno, hay que tener fe. La pregunta típica para el arquero sobre todo, pero si Gonzalo Reac hubiese sido el técnico de la selección, ¿Caballero o Armani? Es muy difícil, yo lo veo desde arquero, para mí, todos tienen las condiciones de hacerlo, obviamente Armani está en un momento excepcional, pero yo creo que Caballero por algo juega en el Chelsea, jugó en el Manchester City con Guardiola de titular, y por algo se ganó también ese puesto, entonces, si San Paolo y lo vio bien, considero que tiene que seguir Caballero, fue un momento para hacer un cambio. Y sacando el fanatismo lógico que tenemos todos por la selección, cada vez que juega, ¿le tenés fe al equipo? Sí, le tengo fe, no sé si para salir campeón del mundo, porque ahí ya requieren varias cosas, pero la fe siempre está, aparte de teniendo a Messi, la realidad es que siempre esperás algo. Teniendo a Mesa, teniendo a Mesa principalmente. Nosotros teniendo a Mesa. Mesa también, obviamente, Mesa es grave. ¿Cómo lo viste a Maxi? ¿Pudiste hablar con él después del partido algo o no? No, no hablé, no hablé, no lo quiero ni molestar, pero para mí es un buen partido, fue de los más aceptables de todo el plantel. Ojalá que vuelva a tener la oportunidad, se lo merece. Su chico la peleó muchísimo. Cuando era suplente acá, yo concentraba con él, lo veía como se entrenaba y yo sabía que iba a llegar lejos. Bueno, esto de la selección que se le dio, se lo merece. Sí, y más allá, perdóname, y más allá, Gonza, de que se fue ya hace un tiempito, no mucho, también Taglia Fédico, ¿no? Sí, Taglia es un animal, pero Taglia se ve, veía de acá a Japón, que tenía que ser convocado. Sí. Era una locura que no lo llamaban. No, según a uno le faltaba altura. Y sobre todo, claro, por el argumento de tu ídolo Gastón, que era Taglia Fédico Bausa, que hablar de la altura, cuando estaba claro que si se había destacado por algo, era porque, por ser un guerrero del aire, por decirlo de alguna manera, porque cómo saltaba, cómo iba el choque. Impresionante. Era impresionante. No, tal cual, aparte, lo veías en un partido, lo veías entrenar, iban a todas las pelotas, iba a mil, de cabeza te ganaba igual, por abajo era impasable, de nada, para mí merecía mucho esta oportunidad, y bueno, por algo hoy es el tres titular de la selección. Ya se veía en los entrenamientos, Gonzá, que tarde o temprano iba a jugar en la selección, digo, porque la sensación que da de afuera, sin estar dentro del campo, es que es un jugador que contagia al resto. No, es un animal, sí, obviamente, llegar a la selección, ya también depende de los técnicos, capaz que si estaba Bausa, como decían ustedes, hoy no estaría en el Mundial, nunca se sabe eso, pero que tenía las condiciones de sobra, sí, sin lugar a dudas. Gonzalo, te hago la última de mi parte, tiene que ver con la salida del Torito Rodríguez, hace un rato hablábamos de tu situación, y de lo que tocó pelearla, y él, también fue un jugador que la peleó muchísimo en Independiente, que arrancó bien, que se lesionó, que le tocó recuperarse, y que se volvió a ganar un puesto. ¿Qué pierden con su salida? Sí, el Toro, futbolísticamente, nos daba ese equilibrio, que quizás él y Nico Domingo, son los únicos dos que hoy por ahí tenemos en el plantel, de esas características. Y aparte, cuando jugaban juntos, se complementaban muy bien, yo creo que lo vamos a extrañar mucho, aparte de un tiempo positivo, que siempre tirando para adelante, buena persona, la verdad que sí, se lo va a extrañar mucho, tanto afuera como adentro de la cancha, y es un guerrero con todas las palabras, la peleó, la luchó de abajo, cuando no iba a ser tenido en cuenta, prefirió quedarse, y demostró que estaba para jugar en Independiente, entonces se lo va a extrañar mucho. Menos mal que no hiciste pro del Mundial, porque no hay pro de que aguante este Mundial, literalmente. Igual no pego un resultado, así que menos mal que no juegue. Excelente, ahí está. Bueno Gonzalo, gracias por el tiempo, seguramente la semana que viene nos veremos en Villa Domínico, en el regreso del trabajo, y esperemos verte seguido durante el semestre, ojalá tengas la posibilidad de seguir sumando minutos en el arco de Independiente. Ojalá, Dios quiera, mi sueño, y bueno, me voy a entrenar enfocado en eso, y con todas las pilas, para que eso suceda. Te mando un abrazo grande y agradezco la nota. Abrazo grande. Gonzalo Reac, el arquero suplente, ahora sigue oficial de Independiente, por lo menos desde el arranque, y ojalá el día de mañana sea el dueño de los tres palos.